¿Qué es la Universidad Autónoma de México? Este, por el momento no se encuentra la primera ponente, entonces iniciaremos con la presentación de la licenciada Daniela Cepeda-Gonse, especialista en modelos de intervención con mujeres por la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien actualmente se encuentra cursando la maestría en estudios de género en el Colegio de México, autora de artículos científicos y capítulos de libro. Buenas tardes, gracias por la presentación Cedi y gracias a todas las personas que nos acompañan en este simposio. Bueno, voy a comenzar a compartir mi presentación para poder exponer este primer trabajo del simposio, que desarrollé en colaboración con el doctor Armando de Jesús Tatié y la doctora Rosana Sánchez Aragón, y como ya mencionaba Cedi, pues forma parte de este proyecto de investigación que abarca varias enfermedades, ¿no? Bueno, el título de esta ponencia es Efectos de la soledad, la rumia y el estrés en los comportamientos saludables de personas con diabetes en función de su capacidad para recibir apoyo. Y me gustaría introducir un poco este simposio, platicando un poco de la enfermedad en torno a la cual gira el mismo. Y bueno, es que la diabetes mellitus, pues es una enfermedad metabólica, crónica y degenerativa, pues que va a tener repercusiones muy importantes en la vida de las personas que la padecen, ¿no? Y esta se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina, o esta no puede ser aprovechada de manera eficiente, pues esta hormona es la que regula tanto el nivel de glucosa en la sangre. Y además de esto, o sea, además de en sí mismo la importancia de la enfermedad, hay que tener en cuenta que representa un problema de salud que es tan importante que su tratamiento y la necesidad de intervenir en sus tendencias epidemiológicas es parte de las prioridades del actual Plan de Acción Mundial de la Salud de la AMOS. Entonces, por tal razón, en el estudio y tratamiento de esta enfermedad, va a ser necesario considerar no solo los factores médicos y fisiológicos de la misma, sino también las dimensiones psicológicas y sociales que tienen que ver con la enfermedad, dada su importancia. Por ejemplo, esta importancia se refleja en que estas variables sociales van a tener una incidencia importante para disminuir el número de hospitalizaciones de los pacientes con diabetes, así como las complicaciones que se derivan de esta enfermedad. Asimismo, las variables sociales van a tener un peso muy importante para mejorar la adición al tratamiento en pacientes con diabetes. Y bueno, en el estudio y tratamiento de esta enfermedad va a ser muy importante una serie de constructos que van a poder potenciar o disminuir los efectos benéficos de las redes de apoyo de estas personas con diabetes, dentro de los cuales destaca la capacidad en sí misma o la disposición para que estas personas reciban el apoyo, especialmente de las personas que son más significativas como la pareja, puesto que la evidencia empírica nos sugiere que tener esta disposición para aceptar apoyo va a jugar un papel muy importante, incluso en el pronóstico que tenga el paciente con relación a la enfermedad. Esto debido a la manera en que estas redes de apoyo se pueden involucrar en la forma en que se gestiona la propia enfermedad. Y bueno, esta capacidad de recibir apoyo va a reflejarse en función de los tipos de apoyo que se pueden brindar de relaciones tan significativas como la pareja, ya que este apoyo puede ser emocional, ya que la pareja puede brindar empatía, cuidado, amor, comprensión y confianza. También puede ser un apoyo de tipo instrumental, puesto que la pareja puede ayudar económicamente a afrontar los gastos de la enfermedad o a brindar su tiempo. Puede ser un apoyo de tipo informativo, puesto que también se pueden dar consejos, se puede buscar información para conocer mejor la enfermedad, se pueden dar sugerencias y puede ser un apoyo de tipo conductual, puesto que la pareja literalmente puede ayudar a poner inyecciones de insulina, a recordar que se deben tomar ciertos medicamentos, ayudar a controlar la glucosa, a comer mejor, a hacer ejercicio juntos, ¿no? Y bueno, para que estos recursos puedan ser aprovechados, pues se requiere, y por esto es la variable central de este estudio, pues se requiere que la persona cuente con esta capacidad y disposición para recibir el apoyo. Sin embargo, algo que ocurre de forma muy particular en este constructo, en el curso de la diabetes, es que las personas, al ser conscientes, los pacientes con diabetes son conscientes de que su enfermedad es una fuente de angustia para las personas queridas y cercanas, entonces esto reduce un poco la voluntad de pedir apoyo. Prefieren como ser más reservados o aguantarse el pedir ayuda para no angustiar a sus seres queridos. Por otra parte, existen eventos propios de la diabetes, tales como la hiperglucemia, que es un descontrol metabólico que puede generar que estalla mucha la habilidad emocional. Entonces, pues esto hace que no sea de extrañarse que para estos pacientes toda esta habilidad emocional también se traduzca en sentirse solos. Y este sentimiento de soledad, pues hace que guarden aún más distancia y resistencia para interactuar con los demás. Entonces vamos viendo cómo se van relacionando las variables de este estudio en este sentido, puesto que la soledad es sumamente común y pues la podemos entender desde algunos de los elementos que la componen. Por ejemplo, la propia ausencia de relaciones significativas, el que la persona se prive de establecer vínculos de apego que sean íntimos, la ausencia de emociones positivas y, por el contrario, la presencia de emociones negativas, tales como el miedo, la incertidumbre, la resignación. Entonces, otro fenómeno, ah, perdón, y también esta soledad, junto con otros fenómenos que vamos a ir revisando, se asocia con problemas para adherirse al tratamiento. Es decir, al estar aislado, al tener trastornos depresivos, va a generar que también haya carencias nutricionales, que haya menor energía y disposición para realizar actividades de activación física. Y pues estas conductas, evidentemente, pues no son las más adecuadas para mejorar la salud de estos pacientes. Bueno, relacionado a todo este planteamiento que estamos encontrando, otro fenómeno muy relacionado para afrontar la enfermedad es la rumia. La rumia hace referencia a estos pensamientos que son muy constantes y que están totalmente centrados en la desesperanza, en la tristeza, y en los pacientes de salud, pues se asocian con la pérdida de la salud o los cambios que tienes que hacer en tu vida para afrontar la enfermedad. Entonces, pues esta tendencia a estar focalizando reiteradamente en las emociones negativas, que al final de cuentas, pues es un modo de regulación emocional y tiene cierta estabilidad en el tiempo, va a exacerbar significativamente el estado de ánimo negativo y va a interrumpir los procesos para resolver activamente los problemas. Va también a potenciar los estresores negativos y va a disminuir en el largo plazo esta tendencia, pues el apoyo emocional por esta mala disposición y reiteración. Entonces, pues se le ha asociado significativamente con la coocurrencia de la diabetes y con los problemas psicológicos que van a golpear con mayor fuerza en conjunto a la salud, pues de forma integral y el bienestar emocional. Y para terminar, pues nuestro planteamiento, otra variable muy importante es el estrés, que también es una de las conmorbilidades más frecuentes que presentan los pacientes con diabetes. Y en la medida en que sean mayores los factores expresantes, también van a ser mayores los efectos negativos que se va a tener con el control de la diabetes. Entonces, pues todas estas variables son de especial interés dentro del curso de la diabetes para ver la forma en la que inciden estos comportamientos saludables que ya hemos ido mencionando o conductas que detrimen la salud. Esto que son de especial importancia en la diabetes porque el pronóstico de la enfermedad depende en gran medida de las acciones que son destinadas al buen manejo de la salud y de los hábitos que se requieren para poder mejorar los síntomas del tratamiento. Entonces, bajo este marco que hemos platicado, el objetivo de este trabajo fue identificar cuál era la relación entre estas variables, es decir, la soledad, la rumia y el estrés, para generar comportamientos saludables por parte de estas personas con diabetes, pero en función de su capacidad para recibir apoyo. Para cumplir con este objetivo, pues trabajamos con una muestra no probabilística por conveniencia conformada por 248 participantes que cumplieron con los criterios de inclusión de ser residentes de la Ciudad de México, estar médicamente diagnosticados con diabetes mellitus, ser adultos, contar con estudios mínimos de secundaria y para poder justo encontrar la relación en esta capacidad para recibir apoyo, pues también consideramos el criterio de tener una relación de pareja al momento de participar de este estudio. Bueno, nada más por mencionar rápidamente algunos de los datos de la muestra, la edad de los participantes oscilaba entre los 28 y los 78 años, el tiempo de diagnóstico iba de los 3 meses a los 40 años y bueno, las escolaridades se pueden observar en estos porcentajes secundaria 38%, preparatoria 30% y licenciatura 32%. Y pues empleamos una batería compuesta por 5 instrumentos, el primero de ellos es la escala de capacidad de recibir apoyo, que se evalúa la disposición de estas personas para recibir apoyo de parte de su pareja y se conforma con ítems tales como dejo que las personas cercanas a mí me brinden su apoyo o expreso mi sentir cuando algo me preocupa. Por otra parte, la escala de soledad se conforma por 31 reactivos con tipo de respuesta tipo Likert, con grados de acuerdo, que se compone por 5 factores, estos son el acompañamiento de la familia, de los amigos, de la pareja, los sentimientos de vacío y la añoranza que hace referencia pues a estos sentimientos de que nos gustaría poder contar con el apoyo o estar constantemente pensando que desearíamos tener mayores redes de apoyo. Por otra parte, la escala de rumia, que se constituye por 10 ítems, estudia la rumia por medio de sus dos componentes que son el malestar, por medio de ítems tales como empleo mucho tiempo pensando en problemas pasados y la reflexión obsesiva con ítems tales como pienso constantemente en cuán poco motivado me siento. La escala de estrés desarrollada por Flores Rodríguez y Sánchez Aragón que va a evaluar la manera en que podemos percibir el estrés con relación al control, al descontrol que experimentamos ante estas situaciones estresantes y finalmente el índice de comportamientos saludables que va a evaluar estas conductas que se pueden clasificar en términos de descuido con conductas tales como cuando tengo hambre ni siquiera me detengo a ver la procedencia de los alimentos que consumo, actividades de tipo físico y de relajación, por ejemplo, sigo una rutina de ejercicios todos los días, conductas referentes a prevenir adicciones tales como evito consumir cualquier tipo de droga y finalmente actividades de cuidado con conductas tales como procurar caminar con precaución cuando el piso está mojado, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esta batería se aplicó en lugares tales como hospitales, fundaciones o albergues donde pudimos contactar y solicitar la colaboración de los participantes que cumplieran con estos criterios de inclusión y aplicamos la batería conduciéndonos a las personas con los principios de participación voluntaria, confidencialidad y anonimática. Bueno, para compartirles un poco cómo se desarrolló el análisis de los resultados, les comento que desarrollamos un análisis para conocer la distribución de las respuestas en función de la capacidad de recibir apoyo y con base en este análisis de distribución conformamos dos grupos. El primero de ellos, conformado por 118 participantes, responde a personas que tienen una alta capacidad de recibir apoyo, es decir, son personas que se caracterizan por tener la disposición para recibir consejos al momento de enfrentar situaciones difíciles. Y por otro lado, el segundo grupo, conformado por el 52.4% de la muestra, responde a personas que tienen una baja disposición para recibir apoyo. Es decir, estas personas casi nunca van a permitir que se les apoye cuando enfrentan problemas. Y es con base a estos dos grupos que desarrollamos los siguientes análisis. En la primera tabla observamos cuáles son las correlaciones de las variables bajo estudio en personas con baja capacidad de recibir apoyo y podemos observar que principalmente los comportamientos saludables, los comportamientos que descuidan la salud se van a ver afectados en la medida en que estas personas van a presentarse, perdón, en la medida en que estas personas sientan añoranza, este deseo de poder contar con gente que les apoye. Al mismo tiempo, se asocian con la rumia, es decir, en la medida en que yo tenga esta reflexión obsesiva y que además me genere malestar, es que voy a generar más conductas que descuiden mi salud, así como el sentir descontrol de los eventos de estrés, es decir, sentir que las acciones propias no van a tener un impacto en esta situación que me está generando estrés. Por otra parte, o más bien por el contrario, el sentir que tenemos cierto manejo de esta situación que me preocupa, es decir, sentir control ante el estrés me va a llevar a poder desplegar como persona con diabetes y baja capacidad de recibir apoyo, generar comportamientos de actividad y relajación, que prevengan adicciones y que me ayuden a cuidar mi salud. Por último, podemos observar que a pesar de esa baja disposición, sentir acompañamiento de mi pareja, aunque yo no quisiera recibir este apoyo o no me muestre con una buena disposición, me va a ayudar a poder prevenir adicciones. Por otra parte, el sentir el acompañamiento de parte de mi familia también va a facilitar que yo genere conductas que mejoren el cuidado de mi salud. Por otra parte, observamos la segunda tabla en donde vemos estas correlaciones, pero para el grupo de alta capacidad de recibir apoyo y observamos un patrón un tanto similar en el que, a pesar de yo tener una buena disposición para aceptar apoyo de mis redes cercanas, voy a tender a descuidar mi salud en la medida en que yo tenga sentimientos de vacío derivados de la soledad, así como añoranza, en la medida en que la rumia y estos pensamientos reiterativos que generan malestar sintiéndolos como constantemente y en la medida en que las situaciones estresantes también me hagan sentir descontrol de mi vida y sentir que yo no tengo como la capacidad de manejar estas situaciones. Por otra parte, va a haber una mayor tendencia a desarrollar actividades tales como buscar espacios en el día a día para relajarme y para tomar tiempo para cuidar de mí misma en la medida en que sienta el acompañamiento de parte de mi pareja, en la medida en que sienta control y que yo pueda tomar decisiones y afrontar activamente las situaciones que me generan estrés. Finalmente, para este grupo de personas, en la medida en que sientan este mismo control, van a poder cuidar mejor de su salud, desarrollar mayores comportamientos de cuidado a la salud. Bueno, para la última parte de esta presentación, me gustaría un poco que discutiéramos estos hallazgos a la luz de la teoría y en primer lugar y en primer lugar, al igual que en los resultados, tenemos pues lo que refiere a las personas con una baja capacidad de recibir apoyo. Para ellas, en la medida en que sientan mayor rumia en términos de malestar y reflexión obsesiva, que sientan que no tienen control en el estrés y que todo el tiempo se encuentren deseando tener gente que les apoye, van a presentar conductas de descuido y esto pues tiene mucho sentido a la luz de que su propia enfermedad les hace perder la tranquilidad. Aunado a esto, los significados subyacentes de la diabetes van a generar un manejo inadecuado del estrés debido a que vas a estar constantemente repitiendo qué hiciste tú y cuáles hábitos te llevaron a tener que padecer esta enfermedad y ahora que tienes esta enfermedad qué errores cometes al comer cosas que no debías, al no hacer ejercicio, al no aplicarte las medicinas. Es decir, todos estos errores pues pueden significar y fundamentar la forma en que se afronta la enfermedad y estas emociones aunadas a la sensación de descontrol pues van a conducir a respuestas de temor y vulnerabilidad y van a paralizar los recursos que podríamos emplear para afrontar activamente la enfermedad. Esto va a ser por medio de debilitar las emociones más básicas y necesarias que se requieren para los procesos de atención y cuidados que deben ser sistemáticos en el curso de esta enfermedad. En contraste, como lo veíamos en la tabla, en la medida en que los pacientes sienten control de este acompañamiento de parte de su familia, van a emplear más conductas de cuidado y esto debido a que a pesar de que tienen una baja capacidad de recibir apoyo, es fortalecer sus redes y buscar actividades para la convivencia, al final sí van a hacer que se invierta positivamente el tiempo libre y se mejore el estado de ánimo, el estado psicológico de las personas con diabetes y esto les va a llevar a ser más cuidadosos con su cuerpo. Asimismo, para estas personas sentir control y acompañamiento de su pareja va a propiciar que se presenten más conductas para prevenir adicciones. Esto, por ejemplo, en términos de otros estudios empíricos se ha encontrado esto que el tener una pareja se asocia con prevenir y reducir conductas por ejemplo como el tabaquismo o el alcoholismo ante situaciones estresantes y estos comportamientos de autocuidado que se promueven gracias a la relación de pareja van a generar conductas como una adecuada regulación de la glucemia a través de un monitoreo constante y que atienda a las indicaciones médicas como un mejor equilibrio nutricional como el desarrollo de ejercicios físicos porque incluso se puede hacer en pareja y esto proporciona más motivación y cuidados corporales que para la diabetes son específicos en el cuidado de la piel y la ingesta de medicamentos como la insulina. Y por último para este grupo se encuentra que a mayor control de las situaciones estresantes se van a ejecutar mayores conductas de actividad y relajación y este hallazgo pues es muy importante de tomar en cuenta por lo beneficioso que resulta para el grupo de estudio que si de por sí pues tiene baja disposición aceptar la ayuda de los demás el hecho de que reduzcan en sí mismos el estrés por medio de actividades tales como el ejercicio agrobio a pesar de que lo hagan solos por ejemplo porque no quieran recibir la sugerencia de su pareja de vamos a meternos en una clase o vamos a hacer algún ejercicio juntos pues si van a incrementar este tipo de actividades la medida de la sensibilidad de la insulina o el consumo de gluteza muscular o de la función hepática que pues va a favorecer este control metabólico que es necesario para el buen para el buen curso de la enfermedad y pues por otra parte para el grupo de las personas con diabetes y alta capacidad de recibir apoyo vamos a encontrar que la rumia y la soledad y el descontrol van a llevar a que las personas pues descuiden más su salud y esto pues es propio de la forma en que se reacciona esta enfermedad a pesar de su buena disposición a querer recibir apoyo de sus fuentes de relaciones íntimas puesto que la enfermedad en sí misma va a producir un asombro una cólera y un sentimiento de inutilidad que va a hacer que las personas se centren en la desesperanza de curación produciendo que se paralicen y afecten su vida sobre todo en relación a los cambios en el estilo de vida y autocuidado que se requieren para que no aparezcan complicaciones en la salud pero por el contrario en la medida en que haya mayor control sobre el estés habrá más comportamientos de cuidado y esto se puede ver a pesar del estrés psicológico importante que pueden tener estas pacientes debido al componente crónico de su enfermedad van a poder desarrollar mayores funciones que impliquen tomar la responsabilidad sobre el cuidado en su salud y por lo mismo por esta serie de acciones que el paciente con diabetes puede tomar en términos de comportamientos saludables como ingerir una dieta más balanceada desarrollar ejercicio tomar sus medicamentos y monitorear la glucosa pues van a sentir que tienen mayor control de su vida y de su enfermedad y por ende este control sobre las situaciones estresantes les va a ayudar a poder mejorar el curso de su enfermedad y finalmente cuando estos pacientes sienten un mayor acompañamiento de la pareja y control sobre su estrés van a desplegar mayores actividades saludables que impliquen ejercicio físico o relajación esto se va a facilitar debido a que contar con una persona tan cercana como la pareja en momentos de complicaciones agudas de la diabetes pues va a hacer que la preocupación del paciente se pueda canalizar por medio de la pareja hasta cumplir estrictamente y de forma muy profunda pues las prescripciones médicas que van a mejorar el pronóstico de esta enfermedad y finalmente para cerrar ya con mi presentación nada más me gustaría enfatizar en que más allá de reforzar la visión negativa que ha sido predominante en la forma en que se percibe la diabetes este estudio pues tuvo por interés resaltar pues cuáles son los elementos claves necesarios para considerar una atención integral de las personas que tienen esta enfermedad haciendo un énfasis en las conductas que son necesarias para mejorar la vida la calidad de vida de las personas con este padecimiento entonces pues por mi parte sería todo y muchas gracias voy a dejar de compartir gracias muchas gracias Dani ahora continuaremos con la con el trabajo realizado por la licenciada Daniela Judit Cruz Vargas quien actualmente es estudiante de doctorado en psicología social y ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene por línea de investigación el sentido del humor bueno a continuación voy a presentarles un trabajo titulado de qué manera el estilo de apego el optimismo la resiliencia y la autoeficacia impactan en el estrés y su control en pacientes con diabetes esto fue realizado gracias al proyecto PAPIT factores protectores y de riesgo a la salud en parejas sanas y con enfermedades crónico-degenerativas en coautoría con la doctora Rosana Sánchez Aragón para empezar es importante destacar que la salud puede verse afectada por distintos factores entre algunos de ellos destacan la biología de la persona que se relaciona con aspectos como la carga genética o la tendencia al sobrepeso también con sus decisiones y conductas ya sea consumir alcohol o no o la inactividad física y condiciones externas que pueden ser de carácter social económico cultural y político así a través de la vida y como resultado de la interacción entre estos elementos cualquier persona va a experimentar diversas situaciones de salud de enfermedad en este sentido algunas enfermedades como las agudas no van a trascender ni van a modificar sustancialmente la fisiología del organismo se van a distinguir por un inicio abrupto una duración limitada y una causa única así como por un diagnóstico y pronóstico preciso además de una cura con probable regreso a la salud normal en contraparte las enfermedades crónico-degenerativas van a ser más complejas van a repercutir de manera significativa en la vida y van a incluir una serie de alteraciones adicionales que se van a caracterizar por una afectación de uno o varios órganos y tejidos así como por la falta de una solución terapéutica total o definitiva dentro de las enfermedades crónicas la diabetes que se caracteriza ya sea por una deficiencia en la producción de insulina por el páncreas o su uso ineficaz es considerada una de las más demandantes entre las consecuencias directas de esta vamos a tener todos los síntomas que son físicos y entre algunos vamos a tener el cansancio el agotamiento la somnolencia y la sed excesiva también vamos a tener consecuencias indirectas que se relacionan con el impacto emocional que la enfermedad trae consigo estas van a incluir la frustración la incertidumbre la ansiedad y la depresión tanto las consecuencias directas como las indirectas van a cambiar a lo largo del tiempo en función de la propia enfermedad el tratamiento las respuestas emocionales y conductuales de cada individuo así como el contexto social y cultural en donde se produce la enfermedad en conjunto entonces toda esta nueva condición va a generar situaciones que se consideran amenazantes o de excesiva demanda cuando estas superan los recursos propios y ponen en peligro el bienestar se va a desencadenar una serie de reacciones fisiológicas y psicológicas que comúnmente se denominan estrés en el proceso de estrés la interacción de la evaluación del estresor de las emociones y los afectos asociados así como los esfuerzos para afrontarnos van a determinar la experiencia y las consecuencias propias del estrés en cuanto a esto vamos a tener que la valoración del estresor se va a relacionar a la evaluación que se realiza tanto de las demandas como de las capacidades para hacerle frente pueden considerarse desafiantes y van a implicar altas demandas pero no implica que se rebasen las capacidades propias del individuo también pueden suponer un reto que implica la oportunidad de demostrar que se puede hacer y que a su vez genera sensaciones de bienestar y reacciones emocionales positivas en este sentido tanto factores individuales como pueden ser los rasgos de personalidad como diversas condiciones sociales particularmente aspectos socioeconómicos y a nivel escolar van a determinar tanto el origen como la experiencia del estrés así como en la forma de actuar ante la enfermedad crónica así hemos encontrado que personas con mayor grado escolar particularmente el bachillerato y la licenciatura van a afrontar mejor el estrés mientras aquellas con niveles más bajos primaria y secundaria experimentarán mayor desesperanza frente al control de las emociones y del problema en lo que respecta a la emoción y los afectos asociados a la apreciación estos suelen ser comúnmente de naturaleza negativa va a traer consigo sensaciones de incertidumbre miedo impotencia enojo y ansiedad finalmente los esfuerzos de afrontamiento ante el estrés se van a relacionar con las características individuales específicamente en esta investigación se exploraron el estilo de apego y el optimismo ya que ambos funcionan como marcos de referencia que permiten al individuo valorar apreciar y generar procesos cognoscitivos y conductuales para enfrentarse a la situación asimismo son considerados son considerados estados aprendidos a partir de experiencias tempranas también van a impactar en el desarrollo de la identidad pensamientos emociones y conductas en los individuos y finalmente son considerados relativamente estables a lo largo de la vida aunque no son invariables aunado al estilo de apego y al optimismo la resiliencia va a ser especialmente relevante ya que suele ser definida como la capacidad para afrontarse a las adversidades superarlas e incluso transformarse crecer y a partir de ellas esta no es absoluta ni estable por lo que la persona puede ser resiliente en un medio y en otro no asimismo aunque comúnmente se considera que la resiliencia solo se da en situaciones potencialmente traumáticas hay evidencia empírica que muestra que también ocurre en situaciones consideradas estresantes como lo puede ser una enfermedad crónica otro de los elementos que va a influir en la reacción de eventos estresantes reside en la regulación de emociones esta se refiere principalmente a las estrategias que los individuos van a utilizar para modificar la ocurrencia la forma la duración e intensidad de la experiencia emocional estas pueden dirigirse a reconstruir la situación modificando el impacto emocional que se denomina la apreciación cognoscitiva o bien a inhibir las conductas que permiten expresar la emoción es decir su presión expresión dado lo anterior los objetivos de esta investigación se centraron en identificar las diferencias entre el estilo de apego optimismo resiliencia autoeficacia en la ejecución de las estrategias de regulación emocional el estrés y su control a partir del nivel escolar y determinar el nivel de predicción del estilo de apego optimismo resiliencia y autoeficacia sobre el estrés y su control todo en una muestra de pacientes con diabetes esto se realizó a través de una muestra no probabilística propositiva de 248 participantes que fueron diagnosticados con diabetes 109 eran mujeres y 139 hombres 61.2 recibían tratamiento sus edades variaban entre los 28 y los 84 años podemos ver la media y la desviación estándar sus escolaridades eran de secundaria de bachillerato y licenciatura podemos ver los porcentajes y el 79% de ellos era casado y el resto vivía en unión libre los instrumentos utilizados fueron entonces diversas escalas la primera de ellas fue la escala de apego con 21 reactivos un estilo de respuesta tipo líquera de 5 grados de 1 a 5 con los factores evitante ansioso y seguro en los que podemos observar su alfa y algunos ejemplos de reactivos asimismo utilizamos la escala de optimismo que contiene 30 reactivos con un estilo de respuesta tipo líquera de 5 grados de acuerdo que son los mismos que se presentan en la parte de arriba esta escala por su parte tuvo 4 factores denominados actitud positiva control interno autoconfianza y esperanza asimismo podemos observar los alfas y podemos leer algunos ejemplos de reactivos también se utilizó la escala de resiliencia con 25 reactivos un estilo de respuesta tipo líquera de 5 grados de acuerdo igual que las escalas anteriores en este tenemos 5 factores fortaleza y confianza en sí mismo competencia social apoyo social familiar y estructura con sus respectivas alfas y un ejemplo de reactivo por factor asimismo se utilizó la escala de autoeficacia percibida en el uso de estrategias de regulación emocional la cual cuenta con 10 reactivos y un estilo de respuesta tipo líquera igual de 5 grados de acuerdo en este caso los factores fueron 2 supresión expresiva y reapreciación cognoscitiva también podemos observar los alfas y un ejemplo de reactivo finalmente se utilizó la escala de estrés percibido con 13 reactivos un estilo de respuesta tipo líquera de 5 puntos que indican frecuencia de 1 a 5 con un factor denominado descontrol y otro denominado control tenemos sus alfas correspondientes y el estilo de el el reactivo finalmente se utilizó los indicadores de percepción de reto ante el estrés que son 2 indicadores con un estilo de respuesta tipo líquera que indican la experiencia de estrés la primera de ellas es un mismo reactivo con 2 estilos de respuesta diferentes el primero hace alusión a que tan de acuerdo se siente con la percepción de reto ante el estrés y el segundo hace alusión a que al nivel de frecuencia en el que se experimenta el estrés de esta manera dicho lo anterior pues tenemos nuestra primera tabla que presenta las diferencias en apego auto eficacia y estrés por nivel escolar podemos ver que las personas con una escolaridad menor pues resultan con niveles más altos de apego evitante y mientras que las de bachillerato pues reportan un estilo de apego más ansioso y equivalente en cuanto a la auto eficacia las personas con licenciatura presentan mayor auto eficacia en la representación cognoscitiva y en lo que se refiere al estrés las personas con bachillerato son aquellas que presentan mayor control ante el estrés en la siguiente diapositiva vamos a encontrar justamente que un nivel educativo más bajo va a representar mayor incomodidad ante la cercanía física o emocional con la pareja es decir apego evitante asimismo se considerará que se cuenta con los recursos y estrategias para hacerle frente a situaciones de estrés esto se debe básicamente a que el nivel socioeconómico y la escolaridad se van a encontrar estrechamente relacionadas así personas con estudios básicos tienen menor acceso a recursos lo cual favorece el desarrollo de estilos de apego caracterizados por el rechazo de la nueva información siendo justamente los adultos con limitaciones tempranas aquellos que desarrollan un estilo evitante que se caracteriza por poseer una idea altamente positiva de sí mismos y negativa de los demás así como por procurar distancia afectiva debido al conflicto que la cercanía e intimidad emocional genera por su parte pues las personas con licenciatura van a destacar por experimentar mayor autoeficacia para modificar el impacto emocional a partir de formas que son más positivas como la reapreciación cognoscitiva así como por percibir con mayor frecuencia que cuentan con recursos y estrategias para hacerle frente a situaciones de estrés estos hallazgos van a resultar congruentes si se considera que hay una estrecha relación entre la regulación emocional y el logro académico por lo que se esperaría que personas con niveles más altos desarrollaran con mayor facilidad habilidades y herramientas cognoscitivas particularmente aquellas que se refieren a reconstruir la situación en la tabla siguiente tenemos un análisis de regresión para predecir la percepción de control sobre el estrés podemos ver los coeficientes y las variables predictoras así encontramos que para percibir control sobre el estrés resulta necesario sentirse capaz de reapreciar cognoscitivamente las propias emociones además de ser optimista y saberse capaz de que poniendo de la propia parte se podrá lograr lo que se proponga así mismo que la expresión de las emociones debe darse en este contexto y que es fundamental la confianza en el apoyo familiar y en la propia fortaleza del individuo en conjunto todos estos factores van a permitir a las personas sentirse eficaces al reducir los efectos negativos del estrés afrontándolo activamente pero además reinterpretando la situación y afrontando adecuadamente las propias emociones lo cual va a fortalecer el carácter y va a permitir encaminar la búsqueda en el apoyo de personas como la familia así mismo saber que se tiene una buena relación justamente con familiares va a favorecer y además va a exacerbar la confianza en la búsqueda de otros medios constructivos para afrontar el estrés favoreciendo así la idea de que cada problema va a tener una solución ya que se sabe dónde buscar ayuda así mismo tenemos nuestras tablas de los análisis de regresión para predecir tanto el acuerdo con la percepción del reto sobre el estrés como la percepción de la frecuencia en la percepción de reto sobre el estrés como variables predictoras tenemos la reapreciación cognoscitiva y actitud positiva en el primer caso y en el segundo actitud positiva fortaleza correspondientes a optimismo y reapreciación cognoscitiva y apoyo social así tenemos para que las personas puedan conceptualizar al estrés como un reto va a ser necesaria la creencia de que se domina la estrategia de reapreciación cognoscitiva además de tener una actitud positiva esto se debe a que sentirse capaz y visualizar un futuro prometedor a pesar de todos los problemas que puedan tenerse en la vida va a llevar al enfermo con diabetes a realizar todo tipo de esfuerzos principalmente aquellos que puedan elicitar una estrategia de afrontamiento positiva y adaptativa que le permita encontrar oportunidades para crecer aunado a una mayor capacidad para controlar sus estados emocionales y llevarlo a una autorreflexión lo que le permite dejar atrás el rol pasivo en el que se ha colocado comúnmente a medida con la que la enfermedad progresa preservando no solo su identidad propia sino retomando su funcionamiento social e individual además de favorecer que la enfermedad se controla y puede modificarse por otra parte para que haya una mayor frecuencia con la que se considera el estrés como reto va a ser fundamental la autoeficacia en la reapreciación cognoscitiva además de una actitud positiva pero aunado a la fortaleza y a la sensación de apoyo social que corresponden a la resiliencia esto va a favorecer sentimientos y percepciones positivas sobre sí mismo además de contribuir sensaciones de estabilidad y predictibilidad en la solución de problemas por lo tanto dichos elementos pueden favorecer la confianza tanto de las habilidades propias tanto como de los medios o la disposición de apoyo con el que se cuenta para poder enfrentar eventos estresantes y bueno por mi parte eso sería todo muchas gracias muchas gracias Dani ahora vamos a escuchar el trabajo realizado por la doctora Rosana Sánchez Aragón quien ha sido investigadora nivel 2 y docente por más de 20 años en la Universidad Nacional Autónoma de México dedicada al saber sobre relaciones interpersonales autora de diversos artículos y libros de divulgación científica lamentablemente no nos puede acompañar en vivo pero nos preparó un material hola buenas tardes pues el día de hoy les voy a presentar el trabajo titulado la vida emocional de la pareja del paciente con diabetes empezaremos señalando que la diabetes carece de una cura definitiva y ello trae consigo complicaciones de salud importantes así como ciertas reglas en el tratamiento que pueden ser muy demandantes que van a confrontar a las personas diagnosticadas por el resto de sus vidas para lograr un óptimo manejo de la salud del paciente se vuelve necesario contar con relaciones cálidas y cercanas que brinden cuidado y acompañamiento entre las personas más cercanas y significativas al paciente se pueden mencionar a la familia los amigos y la pareja para el paciente contar con una pareja representa menos estrés y más calidad de vida por el apoyo y el acompañamiento que el paciente recibe sin embargo para su pareja esto se vuelve una realidad muy compleja ya que funciona como soporte compañía amortiguador o protector o lo que sea necesario para apoyar a su pareja y esto tiene sus consecuencias de acuerdo a algunos autores algunas de estas son el agotamiento físico mental emocional causado por el cansancio psicológico o estrés que tiene que vivir esta persona la manera en la que la pareja del paciente vive la enfermedad va a estar en función de varios aspectos uno es pues cuál fue su primer contacto con la enfermedad de su pareja las creencias que tiene acerca de los efectos el impacto curso duración control personal que tiene sobre su manejo las expectativas sobre los resultados del tratamiento y los consejos recibidos así como los síntomas y etiqueta atribuida a la enfermedad y la razón del padecimiento la preocupación y las emociones relacionadas así como el entendimiento general de lo que es la enfermedad además de estos efectos que va a tener la enfermedad en la vida emocional de la pareja del paciente estos se van a ver directamente en la calidad de las interacciones que establecen entre la pareja de acuerdo a cuando la pareja ejerce por ejemplo control sobre los comportamientos vinculados a la enfermedad de su paciente no sé que le diga oye tienes que hacer ejercicio oye no comas eso etcétera pues eso van a favorecer mucho más estrés y tensión en sus interacciones maritales mientras que cuando la pareja provee solo apoyo pues reporta menos estrés e interacciones maritales mucho más disfrutables las parejas van a sentir la necesidad de mantenerse tranquilas para poder resolver mejor la situación vinculada a la enfermedad de sus parejas algunas se sienten inútiles y sin preparación para realmente atender una emergencia lo cual puede hacerles sentir frustradas avergonzadas o vulnerables dependiendo del manejo que hagan en cada ocasión el miembro saludable es decir la pareja del paciente suele estar alerta ante cualquier señal de crisis o deterioro de su pareja tienen problemas de sueño por estar monitoreándola expresan sentimientos de preocupación miedo ansiedad frustración desesperanza y estrés que van a estar variando en severidad la relación de pareja va a estar en función de la calidad que tenga es decir la intimidad que hayan construido los miembros de la relación su funcionamiento el nivel de involucramiento entre más involucrados pues estarán más involucrados aún en la enfermedad la pasión y las personalidades es decir cómo son cada uno de estos miembros sin embargo la enfermedad va a favorecer la soledad es decir las personas se pueden sentir desapegadas de su pareja a pesar de vivir juntos sin consuelo sin apoyo con deseo de sentirse amadas y no necesariamente o no todo el tiempo como las proveedoras de atención me refiero a las parejas de estos pacientes esto se encontró principalmente en mujeres por Ericsson y colaboradora en otro estudio Petit y colaboradores encontraron que las parejas de pacientes diabéticos tienen complicaciones emocionales por la enfermedad pero también por las experiencias de eventos hirientes que no están muy bien documentados estos eventos hirientes son definidas como las palabras o acciones que resultan de una transgresión dentro de la relación cuando uno de los miembros devalúa al otro los hace sentir mal le causa dolor ya sea a través de coquetear con alguien más criticarle insultarle burlarse de alguna característica ser indiferente ser infiel abrir la posibilidad de abandono o ejercer violencia verbal o física así el malestar emocional que puede estar viviendo la pareja del paciente diabético puede tener que ver con estos aspectos que acabo de mencionar pero también por una tendencia a pensar de manera repetitiva y rumiante pensando solo en el sufrimiento y en el malestar estos sentimientos de vacío y añoranza propios de la soledad el tener problemas en la propia calidad de vida es decir si yo me siento triste o nervioso y eso afecta mis relaciones sociales experiencias emocionales negativas el que yo dada mi nivel de empatía con mi paciente que es mi pareja yo no solo leo sus emociones sino que me mortifico me siento mal o me perturbo a nivel personal por eso que está viviendo mi pareja o bien por la propia experiencia de eventos siguientes porque estos eventos siguientes que como acabo de mencionar van a favorecer que yo reaccione de cierta manera que yo interprete las cosas de cierta manera que yo me perciba positivo o negativamente después de eso y que haya efectos no solo para mí mismo sino también para mi relación con base en esto y con esta lógica tuvimos por objetivos identificar las diferencias por estado de salud en el malestar emocional de las parejas de pacientes con diabetes esto pensando en que tenemos personas parejas de pacientes sanas y otras que están enfermas y describir la vida emocional de estas personas a partir de tres tipos de eventos hirientes es decir aquellos que hayan reportado celos crítica e indiferencia cabe señalar que en la muestra con la que trabajamos encontramos más o menos 30-35% de reportes de estos principales eventos hirientes para ello trabajamos con dos muestras no probabilísticas una de 126 personas sanas 69 mujeres y 57 hombres entre 25 y 73 años con escolaridad desde secundaria esta licenciatura 73.8 casados y 26.2 en unión libre otra muestra de personas con alguna enfermedad estas personas podían tener una enfermedad que fuera constitucional no sé un catarro un dolor de estómago o algo que no es grave ni crónico ni degenerativo o bien si tener algún tipo de esta enfermedad como ser diabético o tener una cardiopatía o tener un cáncer esta segunda muestra de personas enfermas tenían entre 21 y 84 años escolaridad también desde secundaria hasta licenciatura de los cuales 85.5 reportaron estar casados y 14.5 en unión libre todos nuestros participantes respondieron a una serie de instrumentos todos validados en población similar la escala de rumia donde está el factor de malestar con reactivo como empleo mucho tiempo pensando en problemas pasados ustedes pueden ver que en rojo tenemos a los factores y entre paréntesis a los reactivos la escala de soledad donde evaluamos los factores de sentimientos de vacío y añoranza el SF36 en su factor rol emocional y función social de la escala de bienestar subjetivo la subescala de experiencias emocionales negativas la escala de empatía en el contexto romántico con los factores de perturbación propia y compasión empática y la batería de eventos hirientes que tiene tres subescalas que son reacciones emocionales con cuatro indicadores de daño rechazo control intencionalidad una subescala de autopercepción con dos factores positivas y negativas y una escala subescala de efectos con dos factores sobre sí mismo y sobre la relación para cubrir nuestro primer objetivo realizamos una prueba T para ver las diferencias entre parejas sanas y enfermas de pacientes con diabetes respecto a su vida emocional operacionalizada esta vida emocional a través de estas variables que ustedes pueden ver entre escala y factor porque tenemos escalas que nos miden estas variables la rumia la soledad la salud el bienestar subjetivo la empatía y las reacciones ante los eventos siguientes las autopercepciones por eventos siguientes y los efectos de los eventos siguientes la siguiente columna tenemos los factores de cada una de estas escalas que fueron tomadas en cuenta repito para operacionalizar esta vida emocional y lo que podemos observar es que las parejas enfermas es decir aquellas personas que tenían un problema de salud independiente pues del de su pareja mostraron mayores problemas de rol social emocional y función social es decir más problemas para realizar su vida cotidiana y social a raíz de sus emociones como estar triste estar nervioso o preocupado así mismo percibieron que cuando vivieron el evento hiriente se sintieron que sus parejas habían tenido mucho más la intención de hacerles daño y además los efectos que experimentaron fueron mayores en estas personas enfermas ellos sintieron que los efectos en sí mismos del evento hiriente habían sido todavía más fuertes que en el caso de las parejas sanas qué podemos decir al respecto bueno estos problemas de rol emocional y función social que están experimentando las parejas enfermas pueden deberse a la propia situación de salud de los participantes es decir están viviendo un estado físico y emocional que facilita la sensación de agotamiento pues no sólo tienen que resolver sus propios malestares sino también ser el soporte al acompañamiento para su pareja lo cual va a traer consecuencias pues les complica emocionalmente su vida les brinda estrés problemas de sueño y desesperanza y estos pueden incrementarse de manera significativa cuando el paciente y la pareja no comparten su apreciación respecto a la enfermedad lo cual puede crear un distanciamiento cognoscitivo y fallas en su interacción es decir puede creer uno que no está siendo comprendido en su propio rol dentro de la pareja y dentro de la propia enfermedad el resultado sobre más intencionalidad y más efectos en sí mismos tras el hecho de haber vivido un evento hiriente si consideramos el escenario de estos participantes es decir su estado de salud la sobrecarga por su rol de cuidador y sus emociones negativas asociadas el hecho de que su pareja enferma les haga sentir mal les hiera les lastime como un proceso natural de la relación o debido a sus propios malestares personales hace que las parejas realicen una atribución disposicional del evento es decir sobre la intención que tuvo su pareja de herirlos lo cual contribuye pues negativamente a la interacción entre ellos pero también al estado de salud de estos participantes en particular entonces pues dependiendo de qué tan hiriente es considerado el evento y cuánta intencionalidad perciban que hubo por parte de su pareja enferma serán las consecuencias para cada persona y su vínculo para cubrir el segundo objetivo lo que hicimos fue el sacar las medias de cada uno de los factores de las escalas que operacionalizan el malestar emocional de las parejas de los pacientes de diabetes aquí tenemos a la pareja las parejas sanas en azul y a las naranjas que son las enfermas lo que podemos ver en las siguientes tres gráficas que vamos a pasarlas muy rápido es únicamente que ustedes vean que en algunas cosas salen más altas las parejas enfermas que en las sanas vamos a discutir más bien en términos de qué tanto se parecen estas parejas en estos tres temas de evento y diente y en qué son diferentes ¿qué podemos decir aquí? bueno de inicio vamos a decir que cuando los participantes enfermos estas las parejas de pacientes con diabetes en comparación con los participantes sanos han vivido una situación de celos crítica o indiferencia que los ha herido indicaron en mayor medida pasar mucho más tiempo pensando en su experiencia al igual que darle vuelta y vuelta a su sufrimiento que tuvo consecuencias como sentir tristeza depresión o nerviosismo lo que les impidió desempeñarse óptimamente en su vida cotidiana por otro lado en su experiencia de eventos siguientes estos participantes enfermos persiguieron más control de la situación aunque por debajo de la media más creencias respecto a la intencionalidad de su pareja para lastimarlo y así mismo se sintieron más tontos incompetentes e inseguros de sí mismos y percibieron su relación más debilitada ante un evento hiriente en cuanto a la rumia podemos decir que es un predictor del estrés psicológico ya que mantiene el autoenfoque y la generación de atribuciones negativas una visión desesperanzadora y un enfrentamiento pasivo que se combina con el poco control del evento hiriente lo que en consecuencia favorece el malestar y su impacto en la vida cotidiana de estas parejas de pacientes con diabetes asimismo los participantes sanos en comparación con los participantes enfermos reportaron mayor anhelo de compartir su vida con alguien pues sienten que están insatisfechos en la relación romántica que tienen lo cual resulta razonable ya que el hecho de gozar de salud es de ayuda les ayuda a desempeñarse apropiadamente como fuentes de apoyo y bienestar que se visualiza en su calidad de vida y muy probablemente la de su pareja pero al mismo tiempo estos datos demuestran que los participantes viven una vida de pareja incompleta donde quizá dan cuidado atención y compañía pero ellos no reciben lo que necesitan y eso pues les impide sentirse completos esto se ve apoyado por algunos autores quienes encontraron que la experiencia de la enfermedad brindaba mucha soledad a las parejas de pacientes con diabetes a pesar de estar juntos en cuanto a las diferencias entre estos tres eventos hirientes lo que se encontró es que en la situación de celos las parejas enfermas vivieron más nerviosismo y angustia dada la perturbación propia por su grado de empatía que sienten que va en detrimento de su bienestar por su parte las parejas sanas mostraron más sentimientos de vacío por la soledad por el abandono y la falta de calidad en su relación y más experiencia emocional positiva y empatía hacia su pareja en cuanto a la crítica lo que sucedió es que las parejas sanas sintieron más añoranza de tener una relación satisfactoria al sentirse criticados se sienten insuficientes para responder a las demandas además de emociones negativas como displacer y tristeza pues se enfocan en las fallas juicios y desaprobación por parte del paciente y finalmente en el caso de la indiferencia las parejas enfermeras mostraron más soledad lo que contribuye a autovaluarse negativamente sintiéndose poco atractivos e inteligentes y las parejas sanas mostraron más emociones positivas como tranquilidad y contento quizá porque la indiferencia se puede ver como un respiro pero también que puede ser un síntoma de distanciamiento mostraron más perturbación propia es decir más angustia por lo que le pasa al otro y compasión empática esto por la atención que ponen a las emociones de su pareja enferma estos hallazgos imitan a la realización de otras investigaciones de manera más profunda aquí les comparto un libro que este año publicamos sobre diabetes y parejas que están disponibles en la página de Springer muchísimas gracias gracias por su atención bueno pues muchas gracias doctora a continuación escucharemos el trabajo realizado por la licenciada Nicole Flores Rodríguez por la Universidad de Nariño en Colombia quien actualmente se dedica al trabajo en intervención desde la psicología educativa y estudia una especialidad en psicología social y ambiental buenas tardes mi nombre es Nicole Flores y en esta ocasión vengo a presentar una investigación denominada la importancia del apoyo social y la capacidad de recibirlo en el bienestar subjetivo y la calidad de vida del paciente diabético esta investigación fue realizada conjuntamente con la doctora Rosana Sánchez Aragón en el proyecto factores protectores y de riesgo a la salud en parejas sanas y con una enfermedad crónico-degenerativa bueno para empezar es importante definir lo que es la diabetes esta es una enfermedad endocrina y metabólica crónica que se desarrolla cuando el páncreas no logra producir suficiente insulina o cuando el organismo no puede usarla de manera eficaz trayendo como consecuencias un incremento del azúcar en la sangre los músculos o el tejido adiposo en el mundo existen aproximadamente 150 millones de personas con esta enfermedad y se presenta en mayor medida en países en vía de desarrollo como es el caso de México debido al crecimiento desmesurado de la población a la ingesta de alimentos poco saludables y también el sedentarismo que han adoptado pues las personas esta al ser una enfermedad difícil de afrontar en el día a día debido al impacto psicológico y crónico pues es fundamental que el paciente tenga una estrecha colaboración de su pareja y de su familia dado que esto contribuye a sopesar los efectos negativos de la enfermedad además pues se menciona que una de las habilidades más utilizadas en el paciente diabético es la búsqueda de apoyo social sin embargo debe haber un cierto tipo de satisfacción con el apoyo recibido y esto va a depender de la interpretación que realice la persona sobre la calidad del mismo y también la percepción que tenga de la igualdad entre lo que él o ella da y lo que recibe de la misma manera esta satisfacción y la disposición a recibirlo incrementará cuando ésta se perciba de manera desinteresada de manera sincera etcétera bueno en cuanto al bienestar subjetivo éste se entiende como una auto evaluación que genera a la persona sobre su calidad de vida incluyendo aspectos de carácter cognitivo como la satisfacción con la vida y afectivo como las respuestas emocionales que pueden ser positivas o negativas se ha mencionado que el apoyo tiene un impacto positivo en la experiencia de bienestar de las personas con diabetes y además de que aumenta la autoestima el uso de estrategias de afrontamiento más eficaces comportamientos saludables y también mejora el estado de ánimo del paciente por otra parte la calidad de vida hace referencia a la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro de un contexto cultural y de un sistema de valores en el que vive y bueno va a respecto o relacionado con sus metas sus expectativas sus normas y preocupaciones además pues también tiene que ver con la capacidad que tiene de gozar del bienestar físico psicológico y social y también se ha demostrado que el apoyo social y el poder responder a éste favorece también a la salud física y protege al individuo de los efectos desfavorables de la enfermedad a partir de esto pues se diseñaron dos objetivos importantes para esta investigación los cuales fueron identificar el grado de asociación entre la satisfacción con el apoyo social y la capacidad de recibirlo con el bienestar subjetivo y la salud y el segundo objetivo fue examinar el nivel de predicción del apoyo social y la capacidad de recibirlo en el bienestar subjetivo y la salud todo esto se trabajó en 248 participantes 139 hombres y 109 mujeres de la Ciudad de México todos los participantes estaban diagnosticados con diabetes y se encontraban dentro de una relación de pareja al momento de realizar la investigación el 21% reportó vivir en un libre y el 79% estar casados bueno en cuanto a los instrumentos se trabajó con cuatro instrumentos el primero la escala de satisfacción con el apoyo recibido de la pareja el segundo la escala de capacidad para recibir apoyo el tercero la escala de bienestar subjetivo y finalmente la escala de salud física y psicológica SF36 bueno ya en cuanto a los resultados se puede ver que tanto el apoyo cotidiano como el apoyo en situaciones de crisis va a incrementar la prosperidad la satisfacción con la vida y la vitalidad y va a disminuir las experiencias positivas y las experiencias negativas va a disminuir las afecciones en el rol físico en el rol emocional y también va a disminuir el dolor corporal por otra parte la capacidad de recibir apoyo pues va a incrementar la prosperidad y la satisfacción con la vida bueno en cuanto a los resultados se puede ver que las personas que están más satisfechas con el apoyo recibido en situaciones cotidianas y de crisis se sienten también más satisfechos con su vida se sienten más prósperos y vitales experimentan menos dolor y dificultades en su salud física y emocional puesto que contar con personas cercanas que brinden apoyo ayuda genera pues sentimientos de seguridad y fortaleza para sobrellevar las adversidades con respecto a las personas capaces de recibir el apoyo de sus seres cercanos estas perciben mayor también prosperidad y satisfacción esto porque las personas que permiten se permiten ser apoyadas en situaciones difíciles logran repartir la carga de sus problemas y liberarse de las situaciones de estrés y las situaciones dolorosas que los aquejan el apoyo cotidiano también genera una disminución en la percepción de emociones negativas y positivas debido que al tener la ayuda y el cuidado de la familia y la pareja las personas se sienten valoradas y amadas permitiéndose pues tolerar la enfermedad pero a su vez pueden percibir una disminución de sus emociones positivas al sentirse de alguna forma como una carga para su pareja y familia dado las complicaciones que trae la enfermedad aunado con un deseo de también recuperar su autonomía y su independencia antes de presentar dicha enfermedad ya en cuanto a los resultados del segundo adjetivo se puede encontrar que el apoyo cotidiano va a predecir menos experiencia de emociones negativas pero mayor prosperidad y satisfacción con la vida y la satisfacción que tengas con el apoyo cotidiano de tu pareja va a predecir menos experiencia de emociones positivas pero cuando es satisfacción con el apoyo en situaciones de crisis y de gravedad va a experimentar más emociones positivas en cuanto al nivel de predicción pues los hallazgos muestran que el apoyo cotidiano logra predecir menos experiencia negativa y mayor prosperidad y satisfacción con la vida puesto que hace sentir al otro como parte importante de la relación y también lo hace sentir cuidado y amado no obstante para experimentar emociones positivas pues es necesario que se perciba menos satisfacción con el apoyo en situaciones cotidianas pero mayor en situaciones graves debido a que percibir comprensión y preocupación en situaciones difíciles además de estar satisfecho con dichas acciones pues trae una percepción más positiva de sí mismo y de los demás siempre y cuando esto no interfiera con la independencia del diario vivir como ya mencionamos dado que puede generar menos emociones positivas y una sensación de sobreprotección por parte de la pareja ya finalmente los resultados del segundo objetivo con la variable salud se puede encontrar que el apoyo cotidiano va a predecir menos afecciones en el rol físico en el rol emocional y menos dolor pero va a incrementar o va a predecir de manera positiva la vitalidad todo esto porque el cuidado y el acompañamiento diario va a incrementar las conductas saludables y el autocuidado que repercuten también pues en la salud física y emocional del paciente especialmente facilita también la adherencia al tratamiento la ingesta propiedad de alimentos los hábitos saludables de sueño el uso adecuado de medicamentos y también el incremento del ejercicio y bueno eso es todo muchas gracias por su atención y cualquier duda pueden escribirme a mi correo bueno pues muchas gracias por último una servidora Cedit Santiago Silva y licenciada y actualmente estudiante de doctorado en psicología social y ambiental por la universidad nacional autónoma de méxico les presentaré el trabajo titulado calidez emocional y empatía en la satisfacción con la relación de parejas con diabetes este trabajo fue realizado en conjunto con la doctora Rosana Sánchez Aragón muy bien pues la diabetes es una enfermedad caracterizada por ser de larga duración con una progresión generalmente lenta cuyo carácter crónico obliga al enfermo a tener que lidiar de manera permanente con ella física psicológica y socialmente lamentable en méxico lamentablemente en méxico es causante del 80% de las muertes registradas y la persona diabética vive en promedio 20 años con esta afección el enfermo va a haber afectado el desempeño de sus labores y se ve obligado a reestructurar su vida diaria pues a partir del diagnóstico debe dedicar sus esfuerzos al cuidado de su salud además de aprender a desenvolverse en nuevos espacios sociales con nuevas normas y exigencias lo que provoca que el paciente se encuentre con un alto nivel de angustia conmoción culpa ira ansiedad e inclusive depresión al momento en el que se presenta la enfermedad es necesario considerar la construcción social a la cual se verá sometida la afección pues es en el día a día de la persona enferma y la de su red de apoyo más cercana donde se van a tomar decisiones y se van a llevar a cabo acciones fuera del ámbito médico donde el enfermo va a dar significado y sentido a su padecimiento sin embargo en muchas ocasiones las relaciones interpersonales se van a ver interrumpidas y van a cruzar por comportamientos desadaptativos al momento de la noticia de la enfermedad esto puede deberse a la percepción del enfermo de sí mismo como una carga por el temor de las nuevas responsabilidades por parte del cuidador y por los cambios de la vida diaria e inclusive por los roles de género entre las relaciones interpersonales más importantes vamos a encontrar a la pareja definida por Brown como la serie de interacciones entre dos individuos que van a reconocer un vínculo entre sí que va a ser voluntaria con algún tipo de atracción física por características de personalidad compatibilidad de intereses o habilidades y que va a implicar manifestaciones de compañerismo intimidad protección y apoyo esta relación de pareja se va a encontrar matizada por la calidez que va a ser un indicador del amor experimentado exteriorizado física y verbalmente mediante el cariño el afecto la atención la preocupación y el cuidado por el otro la calidez normalmente se encuentra conformada por la cercanía la afectividad y el contacto afectivo esta primera va a ser el patrón interdependiente entre los miembros que va a contribuir a que las personas sientan una conexión muy especial entre los dos y se mantengan unidas la cercanía no podría establecerse si no fuera porque durante la interacción se ve manifestada la motivación de proveerse de afecto y actuar en pro de la satisfacción de las necesidades por medio del lenguaje verbal y no verbal denominado afectividad mediante la cual la pareja va a expresar su amor va a interactuar y va a comunicarse la calidez también va a ser expresada por medio del contacto físico que van a ser comportamientos simples cargados de emoción en respuesta al estado afectivo emocional de la pareja este contacto físico no necesariamente tiene que tener una connotación sexual también puede ser sin connotación sexual mediante estos aspectos de la interacción y otras estrategias la pareja va a ir construyendo su conocimiento mutuo la intimidad se va a desarrollar y ello va a permitir que cada uno de ellos despliegue estrategias encaminadas a lidiar con las emociones dentro de las relaciones de pareja se va a hacer necesaria la atención hacia las expresiones del otro cuando enfrentan algún daño físico y o dolor sobre todo cuando uno de los miembros presenta alguna enfermedad como la diabetes es un elemento de gran relevancia para la sobrevivencia de las personas y es por eso que necesitamos de la empatía la empatía es concebida como la noción de compartir en forma vicaria un sentimiento en el contexto relacional específicamente la empatía se va a basar en la capacidad de entender los estados mentales y afectivos de otra persona de tal manera que el individuo pueda comunicarse e interactuar en formas efectivas y placenteras a la vez de predecir acciones intenciones y sentimientos cabe señalar que la relación es fuente de significado y propósito en la vida del individuo sin embargo en este escenario de la enfermedad surge la tensión la desilusión y el conflicto que van a crear un equilibrio y desequilibrio positivo y negativo que va a influir en que el individuo realice una evaluación subjetiva sobre su pareja y sobre su relación conocida como satisfacción marital esta evaluación va a abordar aspectos contextuales individuales y de interacción las conductas y las características individuales que cada miembro tiene y aporta en la relación así como la convivencia o interacción que existe entre ambos miembros debido a que la diabetes es un padecimiento que va a afectar la vida cotidiana de la persona puede llevar a conflictos y cambios dinámicos en la relación la mayoría de las parejas con un miembro diabético dicen que su relación se vuelve inestable sin embargo la calidez y la empatía van a fungir como agentes protectores es por eso que el objetivo de esta investigación fue identificar la relación entre la calidez y la empatía de un miembro de la pareja con la satisfacción del otro respecto a su relación realizando cuatro grupos donde se pretende conocer cómo se relaciona la calidez y la empatía de la mujer sana con la satisfacción del hombre diabético que sería el primer grupo el segundo que es la empatía y la calidez del hombre diabético en la satisfacción de la mujer sana el tercer grupo que va a incluir la calidez y la empatía del hombre sano en la satisfacción de la mujer diabética y por último la calidez y la empatía de la mujer diabética sobre la satisfacción del hombre sano para esto se contó con la participación de 147 parejas heterosexuales con edades entre los 21 y los 84 años con una escolaridad mínima y secundaria y un tiempo de relación que iba desde un año hasta 62 años y donde se pedía a los participantes que ya cohabitaran el hogar del total de las mujeres 62 van a padecer diabetes y 85 van a ser varones que padecen diabetes se utilizó diversas escalas la primera fue la escala de inclusión del otro en el yo que incluye un único reactivo pictórico donde el participante va a seleccionar entre una serie de diagramas de ven que van a tener diferentes grados de traslape que tan cercano o no se siente con su pareja posteriormente está el inventario de afectividad de la pareja con un alfa de punto 96 y tres factores que son apoyo experiencia de amor interacción y comunicación luego tenemos la escala de toque afectivo de The Broad compuesta por un único factor con un alfa de punto 86 y la escala de empatía en el contexto romántico de Sánchez Aragón y Martínez Pérez compuesta de cuatro factores toma de perspectiva empatía cognitiva de las emociones perturbación propia y compasión empática y por último tenemos los indicadores de satisfacción relacional propuestos por Sánchez Aragón los resultados de la primera para obtener los datos se realizaron varios análisis de correlación producto momento de Pearson entre las variables de calidez y empatía con los indicadores de satisfacción relacional los resultados de la primera correlación entre la calidez y la empatía de la mujer sana en la satisfacción del hombre diabético mostraron que tanto la cercanía como la afectividad como el toque afectivo tenían una correlación positiva con la satisfacción en la relación en general al igual que la toma de perspectiva y la compasión empática mientras que la empatía cognitiva de las emociones y la perturbación propia solo mostraban favorecer la satisfacción que sentía el hombre con respecto a la atención que le presentaba su pareja y las actividades que compartían los resultados de esta combinación van a evidenciar lo que algunos autores van a señalar como la supremacía afectiva de la mujer hacia los hombres ya que son ellas quienes son proveedoras de calidez así como empatía contribuyendo exitosamente a la satisfacción de los hombres con diabetes hay que señalar que la mujer desde su rol tradicional debe ser alguien educada tierna atenta cariñosa y amorosa lo que le va a permitir proveer de cercanía apoyo amor y sensibilidad para ponerse en el lugar de su pareja a nivel cognoscitivo y emocional sobre todo con una pareja en necesidad lo que va a contribuir de manera positiva a la satisfacción marital reflejada en él pues puede sentirse atendido amado respetado acompañado y atractivo para su pareja aún con su enfermedad ahora cuando se trata del hombre como proveedor de calidez y empatía y la satisfacción de su pareja sana se puede ver que la medida que el hombre diabético va a demostrar apoyo exprese su amor y mantenga el contacto físico sexual o no sexual con su pareja esta va a reportar mayor satisfacción con todos los aspectos de la relación es decir con la atención con el respeto el cariño las actividades compartidas y la frecuencia y calidad de las relaciones sexuales además cuando el hombre diabético demuestra no ser indiferente a los problemas que atraviesa su pareja éstas van a experimentar mayor satisfacción con su relación y con la atención brindada en este caso los hallazgos van a evidenciar que el hombre contribuye parcialmente a la satisfacción de la mujer mismo que ya ha sido reportado en la literatura en otras muestras donde la mujer casi siempre se ha mostrado mayormente insatisfecha en comparación con los hombres pues usualmente ella es más afectiva y funcional y los hombres más sexuales lo que va a provocar que ellos muestren una limitación para expresar su calidez lo que va a repercutir en la felicidad de la mujer sana además hay que considerar el hecho de que la diabetes al igual que otras enfermedades crónicas va a afectar la atención o sensibilidad hacia la pareja concentrándola en sí mismo y en sus afecciones restringiendo con ello el papel de la empatía en la satisfacción de la mujer por último en el grupo 3 tenemos las correlaciones entre la calidez y la empatía del hombre en la satisfacción de la mujer diabética donde se muestra que cuando los hombres sanos tienen conductas encaminadas a comunicar su amor a su pareja como el tomarla de la mano besarla abrazarla mostrar ternura acariciarla y jugar con ella sus parejas diabéticas van a mostrar una mayor satisfacción con la atención que reciben de sus compañeros asimismo las muestras de afecto mediante el contacto físico van a brindar a la mujer mayor satisfacción con la calidad de las relaciones sexuales la calidad de las mismas la atención las actividades compartidas el respeto y el cariño que su pareja les da por último cuando el hombre sano va a demostrar prestar atención a las emociones de su pareja y no ser indiferente a los problemas esta reportará mayor satisfacción con la atención que recibe de su compañero estos datos dan testimonio de la poca contribución que los hombres hacen a la satisfacción de las mujeres con diabetes lo cual de acuerdo a lo visto en otras investigaciones tiene un trasfondo cultural pues la educación tradicional en México enfatiza el rol afectivo de la mujer y el instrumental del hombre mismo que se mencionó anteriormente lo cual no ha cambiado mucho a lo largo de los años pues estudios más recientes como el de Herbert y colaboradores seguían mostrando que el rol del cuidador sigue siendo característico o esperado en una mujer y no así en su compañero varón por lo que el cuidado de ellos se enfoca en un rol protector pero no como alguien que va a alentar a su pareja esto no significa que el hombre no tiene conductas que la mujer no aprecia al contrario muchas incrementan su satisfacción como el toque afectivo que contribuye en la construcción y mantenimiento de la confianza y la intimidad en las relaciones románticas en el éxito de las relaciones sexuales en la interacción y en la corregulación de las emociones ahora sí por último la mujer diabética cuando mostró que al profesar su amor de manera verbal y no verbal a sus parejas va a contribuir a que sus compañeros sanos se sientan satisfechos con el respeto y la relación en general en términos de empatía cuando ellas intentan entender mejor a su pareja imaginando cómo ve las cosas sus compañeros se van a mostrar más satisfechos con el cariño la atención la calidad de las relaciones sexuales y las actividades compartidas la frecuencia de las relaciones sexuales y con su relación en general mientras que al mostrarse empáticas cognoscitivamente los hombres se ven más satisfechos con las actividades compartidas y con el cariño recibido finalmente en este caso se nota que a pesar de su enfermedad la mujer diabética va a contribuir a la satisfacción del hombre sano un poco más de lo que le contribuye a ella como puede verse en los apartados anteriores al respecto puede decirse que las mujeres siguen siendo protagonistas por su capacidad emocional y su aportación a la satisfacción de la pareja continuando con su papel de cuidadoras aún estando enfermas pues se asumen desde un papel donde abogan y alientan a sus esposos a permanecer independientes e involucrados al mismo tiempo a manera de conclusión podemos decir que se notó que las contribuciones de la calidez y la empatía fueron significativas hacia la satisfacción marital mostrando una notable diferencia en su contribución de acuerdo al sexo del proveedor y receptor esto en concordancia con la literatura que muestra diferencias culturales entre hombres y mujeres asimismo la enfermedad también mostró afectar las contribuciones de calidez y empatía que puede otorgar al miembro enfermo a su compañero sano asimismo se debe considerar que la pareja es una de las principales fuentes de apoyo y una de las relaciones interpersonales más duraderas así como el cuidador primario por excelencia pero la falta o ausencia de satisfacción marital puede ocasionar el quiebre de la relación lo que podría complicar el proceso del enfermo por ello invitamos a continuar con la investigación del papel de la pareja en el proceso de salud de enfermedad muchas gracias por su atención aquí tienen nuestros contactos por cualquier duda y este como la doctora ya atentamente les había hecho la invitación yo también se las extiendo a revisar el libro Diabetes and Couples Protective and Risk Factors editado por la doctora Rosana Sánchez Aragüe bueno por nuestra parte sería todo les agradecemos por su tiempo y atención al servicio de apoyo técnico muchas gracias perdón por molestar tanto y que tengan una excelente tarde y sigan disfrutando del congreso